Música Esto es el proyecto que hicimos con gente de Slovenia y Francia que son nuestros compañeros europeos Esto es nuestra página de piano y de flor Estos son nosotros que hemos compartido distintas actividades Estos son nuestros compañeros de Slovenia y Francia que como veis también hicieron unas actividades Y este es el viaje que hicimos a Malaga Como veis hemos visto distintas cosas y también lo hemos pasado ahorita Esta es la clasificación de los triángulos que hicimos con GeoGebra Estos son los cálculos de área de la cafetería que hicimos por triángulos Esto es la extensión de bandez por triángulos Y como veis hemos gustado triángulos pero ni mucho ni poco Y con eso lo compartimos con videoconfereros Adiós ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.